¿Ya conoces nuestra membresía? Únete para recibir material extra. Que disfrutes el video. Y entonces tienes muchas cosas que hacer en tu semana. Bueno, es una semana normal pero tengo que trabajar, tengo algunas citas. Creo que sí voy a estar muy ocupada esta semana. ¿Por qué? Porque voy a pintar la cocina de mi departamento y recuerdo que tú mencionaste que me podías ayudar. Además va a ser más fácil y nos vamos a divertir mucho. Claro que sí. A mí me gusta mucho pintar y la vamos a pasar increíble. A ver, el lunes tengo una cita con mi dentista. A las 9 de la mañana. Pero tengo libre en la tarde. ¿Tú tienes tiempo en la tarde? No, yo no puedo el lunes por la tarde porque tengo una cita de trabajo a las 2 de la tarde. El martes. ¿Qué vas a hacer el martes? El martes por la tarde tengo otra cita de trabajo a la 1 de la tarde. Ok. Podría ser por la mañana. Yo no puedo en la mañana. Le voy a ayudar a mi mamá con su jardín. ¿Qué tal el miércoles por la mañana? No, el miércoles. Yo no puedo ni en la mañana ni en la tarde. Tengo mucho trabajo. Bueno, podría ser después del trabajo. No, es mejor pintar con la luz del día. El jueves yo tengo una clase de yoga, pero es en la tarde. Mi clase empieza a las 3 de la tarde. Podemos vernos por la mañana. Yo no puedo el jueves por la mañana porque a las 9 de la mañana tengo una cita con el médico. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Es una revisión anual. Nada grave. ¿A qué hora vas con el médico? A las 9 de la mañana, pero no sé cuánto vaya a tardar. Ok. El viernes. El viernes podría ser... Sí, el viernes es buena idea. El viernes por la mañana yo trabajo, pero tengo libre en la tarde. Ah, pues puede ser el viernes por la tarde. Está bien. Olvidé que es el cumpleaños de mi hermana y vamos a organizar una cena y yo tendré que hacer la comida. ¿Y el sábado? El sábado yo no puedo porque el fin de semana me voy a la playa. ¿A la playa? ¡Qué padre! ¡Qué bien! Sí. Pero no te preocupes. Podemos hacerlo otro día y si no puedes puedo pintarla yo solo. No, creo que la vamos a pasar muy bien si lo hacemos los dos. Qué triste. ¿Y hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy voy a recoger mi casa y lavar algo de ropa. ¿Y tú? Hoy voy a ayudarte a pintar tu casa. Ah, genial. Podemos pintar hoy. Claro. ¿Vamos? Vamos. Si te gustó nuestro video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal. Y si quieres material extra, también puedes unirte a nuestra membresía. Nos vemos en otro video. Adiós.